Yo la verdad que nunca estuve de acuerdo con la visión que implantó el gobierno de Lucía Corpaz y ahora continúa el gobierno de Jalil de homenajear al ERP, que era un grupo subversivo porque estábamos en el marco de un gobierno democrático que había ganado las elecciones en el año 73 con el 62% de los votos, había ganado Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón el 20 de enero del 74, cuando se produce el día anterior el intento de copamiento del regimiento de Azul los condena al ejército revolucionario del pueblo y da un mensaje a través de la cadena nacional planteando que va a defender a ultranza el sistema, la democracia y que, bueno, obviamente repudiaba el intento de copamiento que había sido criminal que habían utilizado los métodos más violentos y que no había ninguna razón para levantarse en arma en el marco de un gobierno democrático porque en definitiva la constitución dice que existe el derecho a levantarse en arma en la medida en que existe un gobierno que conculque los derechos democráticos y que se convierta en una dictadura. Pero en este caso no era así. Así que yo me adhiero plenamente al mensaje que dio Perón el 20 de enero de 1974. Yo soy un peronista ortodoxo que comulgo con todo el ideario y el pensamiento del general Juan Domingo Perón. No puedo estar de acuerdo con este homenaje y también creo que es muy injusto toda la historia como se la cuenta porque nunca se le rindió un homenaje a Acevedo, al policía Acevedo y al policía Müller que fueron ultimados por el ejército revolucionario del pueblo en el intento de copar el regimiento 17 Catamarca. No nos olvidemos por otro lado que ellos estaban instalados en Tucumán, la compañía del monte que estaba internada en los cerros de Tucumán buscaba generar una zona liberada, es decir, buscaban tomar la provincia de Tucumán para que tenga después el reconocimiento como nación libre por los países de la órbita del bloque socialista. Ese era el objetivo. No puedo estar de acuerdo con un grupo que quiere subvertir el orden constitucional y desmembrar a parte de la Argentina. Se legitima, se reconoce a un grupo que actuaba por afuera de la ley, que cometía crímenes por afuera de la ley y que no tenía ninguna razón de fondo para intentar subvertir el orden cuando había un orden constitucional plenamente vigente y con una enorme legitimidad porque Perón había obtenido el 62% de los votos. O sea, acá hay grandes contradicciones. Alguna vez la hablé con algunos amigos míos que tuvieron padres que fueron funcionarios en ese momento. Fui a la biblioteca Julio Herrera y leí los diarios de agosto del 74, los repudios que se hicieron en la legislatura catamarqueña. Recuerdo uno del ex senador Carlos Diego María Moreno, padre de Jorge Moreno, y a quien alguna vez fue al homenaje a Jorge Moreno. Le dije, ¿por qué no te fijás en el homenaje que hacía tu padre, el repudio que planteó tu padre en la legislatura cuando se intentó copar el regimiento 17? Lo mismo el actual senador Figueroa Castellano. El padre de él era ministro de salud del gobierno de Hugo Alberto Mott y el gabinete en pleno de Hugo Alberto Mott repudia el intento de copamiento del R-17 y repudia el crimen, el asesinato de los dos policías, de Müller y de Acevedo. Por eso digo, nunca se le rindió un homenaje a Müller y a Acevedo, que eran en definitiva los que estaban defendiendo el orden constitucional que había conseguido el pueblo después de 18 años de lucha para la vuelta de Perón y para que haya elecciones libres sin proscripciones. O sea, esto es un absurdo, esto no lo puede hacer ningún gobierno que se preside, ser peronista jamás puede reivindicar el intento de copamiento del R-17 porque en definitiva, al evocar esto, están reivindicando el intento de copamiento y están reivindicando a una fuerza guerrillera que cometía actos de terrorismo y que estaba al margen de la ley y que estaba intentando socavar el orden constitucional y que finalmente lo lograron porque cuando se produce el golpe de Estado el 24 de marzo del 76 las razones y las causas que da la Junta Militar era esto, de que no tan solo el Regimiento 17, el de Villa María, el de Azul, después se produce el de Monte Chingolo, un intento de copamiento en Formosa, o sea, secuestros, crímenes y todo eso, hacen, le dan las causas y las justificaciones a la Junta Militar para que tome el poder. Entonces, ¿quiénes han sido los desaparecidos durante la dictadura militar? Dirigentes de base sindical del peronismo, dirigentes estudiantiles del peronismo, ¿quiénes han estado presos? ¿Quiénes han sido exiliados? Bueno, el peronismo, en definitiva, el propio peronismo reivindica a un grupo faccioso, subversivo, que generó las causas para el golpe, para que venga a derrocarlo al peronismo y para que produzca lo que produjo la dictadura. Entonces, es un contrasentido total, una falta de lógica y muestra claramente el grado de extravío que tiene la dirigencia del peronismo. Están extraviados, no saben, no conocen sus raíces, no conocen su ideología, hablan y hacen los dedos en B, ponen la foto de Perón y Evita en el voto, con eso se sostienen el poder, pero tienen un grado de incoherencia total. Confarmar, en el mes de la niñez, vamos por más Sonrisas Felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las probos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.